Yo no sé ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¡Elvira, cállate! ¡Eso es mentira! ¿Pero qué estás diciendo, Elvira? La verdad, el honorable Roberto Villanueva no es tan decente como aparenta. Tiene una amante y Ana María, antes de casarse, ¡Cállate! No es verdad, abuelita. Mi tía miente. Miente. Mamá, jamás te voy a perdonar esto. Ni yo. Nunca voy a perdonarte lo que acabas de hacer con Beatriz. ¡Beatriz! ¡Beatriz! Es mejor que se haya enterado de una vez. Elvira. Esto te va a costar muy caro. ¡Muy caro! No creí que tu mamá te fuera a dejar salir conmigo. Sergio. Te agradezco la invitación, pero... Maricruz. Te quiero. ¿Eh? A veces... A veces pienso que estás enamorada de otro muchacho. Que no me lo dices porque te da pena. No, no es eso. Entonces, ¿qué es, Maricruz? Sergio. Hoy me encontré con tu mamá en casa de Beatriz. Creo que ella tiene razón. Tú mereces algo mejor que yo. Una muchacha... ...de tu clase. Pero, mi niña, ¿por qué no me dices qué te pasa? ¿Tuviste algún problema con tu tía? ¿O te encontraste por ahí con ese? Y te ha hecho llorar. Mira, si es él el que te ha hecho romper. Licha, no metas a Gerardo en esto. No tiene nada que ver. Pues me vas a decir por qué lloras. No, no. No voy a decir. Ay, Virgen del Perpetoso. ¿Por qué tuvo Antonio que llamar a tu mamá? ¿Por qué tu papá tuvo que...? No importa mi papá, Licha. No quiero saber de él. ¿Qué es, Maricruz? ¿Pero a qué viene todo esto? ¿Qué te sucede, mi niña? ¿Qué pasa con tu papá? Por favor, Licha, déjame sola. Pero, mi niña... ¡Vete, Licha! Por favor, vete, Licha. Mi niña, me voy. Fertifo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, que pasen de mi casa. Gracias. Maricruz, no sé qué te haya dicho mi madre, pero... De una cosa sí estoy segura. No voy a permitir que se metan mis asuntos. Pero es tu mamá, Sergio. Sí, sí, es mi mamá, pero eso no le da derecho a alejarme de ti. Además, estoy seguro de que en cuanto te conozca más, en cuanto seas más su amiga, te va a querer tanto como te quiero yo. Sergio, yo no deseo pensar en el amor ahora. Lo único que quiero es estudiar. ¿Eso quiere decir que tengo un esperanzero? No, Sergio. Yo... Maricruz, si no estás enamorada de otro hombre, yo voy a hacer que te enamores. Que me quieras. Que me quieras tanto como te quiero yo a ti. Este ya está. Es un sinvergüenza, el pensar que lo defendías tanto. Mira la clase de fichita que resultó. Lo mismo hubiera hecho con tu hija si yo no me opongo. Ah, ¿y dónde está Maricruz? Bueno, mi mamá la obligó a salir con Sergio. ¿Sola? Sí, yo confío en mi hija. Menos mal, hasta que te oigo decir que le tienes confianza a Maricruz. Sergio no es como Pancho. Pues yo no le veo la diferencia. Sé que Maricruz con Pancho o con Sergio se dará a respetar y no porque tú se lo impongas, ¿eh? Sergio es incapaz de propasarse con nuestra hija. Es un muchacho educado. Además está enamorado de nuestra hija. Pero mi hermana de él no. Es primero porque tú lo obligaste, mamá. Adrianita. ¿Cómo que...? Adrianita, ¿cuándo dejarás de meterte en las conversaciones de los mayores? Cuando ustedes no lo hagan delante de mí, mamá. ¿Qué es ese todo? Pállese a su fuerte y me van a meter. No, ya no me pones. No, ya no me pones. ¿Qué es eso, miña? Ya. Pásame cómo te arreglo más tarde. A ver qué haces con esta niña, ¿eh? Ya no la soporto. Mira nada más que mala educada está. ¿No dices que tú sabes cómo educar bien a tus hijos? ¿Que yo solo los consiento? No me eches la culpa a mí, Carmen. Además, creo que al rato tu hija también va a ser infeliz porque a Maricruz... Maricruz no quiere a Sergio. Entiéndelo. ¿Ah, no? ¡Carmen! Buenas noches, Lechán. Ay, señor. Qué bueno que llegó. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La niña Beatriz. Algo le sucede. Beatrizita, ¿qué tiene? No sé. Desde que llegó de casa de su abuelita se encerró en su habitación. Y está llora que llora. Y dice que no quiere ver a nadie. ¿Dónde está la señora? Pues recibió una llamada del señor Antonio pero no ha regresado todavía. Bueno, no te preocupes yo voy a ver a Beatrizita. Sí, señor. Gracias. Buenas noches, señor. Buenas noches. Vas a Lichán. Beatrizita, hija, ¿qué te sucede? Me dijo Lichán que... Es cierto, papá. Es cierto, pero... Es verdad... que tienes una mano. Bueno, hija, pero ¿quién te ha dicho eso? ¿Cómo puedes pensar que yo...? Quiero que me digas la verdad. Mira, hijita, eres muy joven... No me digas lo de siempre, papá. Que soy una niña. Que no tengo edad para comprender que todavía no cumplo a los 15 años. ¿Tienes una amante o no? Hiciste mal, mamá. Te he dicho que no te metas en mi vida. ¿Y qué pensabas? ¿Que iba a dejar que esa muerta de hambre se aprovechara de ti? La quiero, mamá, entiéndelo. Pero yo no. Esa nunca va a entrar en mi familia. Y quiero que lo sepas de una buena vez. Mira, hoy le reclamé a Maricruz. Pero la próxima vez puede ir con sus padres. Puedo hacer que la echen del colegio. No te atrevas, mamá. Y ahora escúchame bien. Nada, nada de lo que hagas me va a separar de ella. Si Maricruz llega a quererme como yo a ella, le voy a pedir que se case conmigo. Pero si todavía no cumple ni los 15 años. Eso no es asunto tuyo. Pero no vuelvas a molestarla. Soy lo suficientemente hombre para saber lo que quiero. Y a Maricruz la quiero. Maricruz... 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 Tú has sido una mentira. Me dijiste que eras feliz con mi mamá. Me lo hiciste creer. Hijita, y lo he sido. Tu mamita es una mujer maravillosa, emprendedora, con un gran espíritu de lucha. Entonces, ¿por qué me engañas? Beatrizita, los seres humanos somos muy complejos. A veces, no sé, necesitamos andar en una terrible búsqueda. ¿Puedes decirme entonces que buscaste en la otra? Pues... Felicidad. Una felicidad que tu madre no quiere o no puede darme. No, compréndeme, hija. Por favor, soy humano. Tengo derecho. Va a ser infeliz a mi mamá, ¿verdad? ¿No te importó lo que podía significar para mí? A ver, que mi papá... Hijita, por favor, tú serías... la última persona a quien yo quisiera ir. Perdóname. No me pidas que te perdone. Si mi mamá lo hace... Por favor, no... Ahora no hables de tu madre. Ella no lo sabe todavía. Pero tú... Tú que eres... Eres mi tesoro. Beatrizita, si tú me lo pides, hijita, yo soy capaz de terminar con todo esto. Me puedes hacer lo que quieras. No. Beatriz... Es tu vida, ¿no? Yo soy una niña. No debo meterme. No es lo que siempre dicen. Hijita. ¿Por qué no vas a buscarla? Puede estarte esperando. Por mí no te preocupes, ¿eh? No se lo voy a decir a mi mamá. Pero yo sí. Así tenga que divorciarte, Beatriz. Lo voy a decir. La única persona que no quería que se enterara de nada... Eres tú. Pero ya que lo sabes... Papá. ¿Te vas a divorciar de mi mamá? No. ¿No te parece que sería... Lo mejor para todos? ¿No te parece que sería lo mejor para todos? ¿No ves, hija? No vas a negarme que Sergio es todo un caballero. Aún así, a mí no me cae bien. Ay, tú eres igual que tu padre. Siempre me llevan la contraria. Pero tú hazme caso, hija. Si llegaras a casarte con Sergio, podrías pertenecer a la sociedad. Vivirías como una reina. Mi hija. La esposa de un diplomático. Viajarás por todo el mundo. Conocerías gente muy importante. Te olvidas de algo, mamá. ¿De qué? No lo quiero, mamá. Y no me importa lo que sea o lo que tenga su familia. No lo quiero. Y nunca me voy a casar con él, mamá. Y aunque me lo ordenes tú. Maricruz. Hija. Tengo sueño, mamá. ¿Quieres dejarme dormir? Está bien. Pero mañana hablaremos de esto. Muy bien, hermanita. Hasta que se está entrando el valor. ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! Señora. Señora, buenas noches. Pero, Liché, ¿qué haces levantada a esta hora? No tengo sueño, señora. Y además, necesitaba hablar con usted. ¿Sucede algo? Sí, señora. Debe estar pasando algo y algo muy grande. Mire usted. La señora Elvira viene y se pelea injustamente con la señorita Maricruz. Sí, sí, ya lo sé. La niña Beatriz se va a casa de su abuelita. Ay, tú que pensabas que a lo mejor iba a verse con ese muchacho. No, no, no. Pero regresó llorando y muy triste. ¿Habrá tenido algún altercado con Elvira? Ya sabes cómo es mi hermana. Por Dios, señora, déjeme terminar. Después vino el señor y se encerró en la habitación con Beatriz. Discutieron, no sé de qué. Pero el caso es que el señor ni cenar quiso. Y la niña no ha salido de su habitación para nada. ¿Y dónde está Roberto? Pues ya le dije a usted que él también se fue para su cuarto. Hasta mañana, Liché. Mejor vete a dormir. Descansa. Sí, descansa. Vete a dormir. Con todo lo que está pasando en esta casa. Descansa. Vete a dormir. Ay, Dios mío. Roberto, ¿tampoco tú tienes sueño? Estaba esperando. ¿Para qué? ¿Hablaste con Beatrizita? No. Fui a su habitación, pero parece que está dormida. ¿Qué pasó? ¿Por qué discutieron Beatriz y tú? Roberto, tengo derecho a saber lo que pasa en esta casa. ¿Qué pasó con Beatriz? ¿Por qué discutieron ustedes? Discutimos porque mi hija se enteró de que yo tengo una amante. ¿Qué? ¿Me lo dices así? Bueno, pues no creo que te importe mucho. ¿Papá, sé que la tienes? No, por favor, el tiempo no es lo importante. Supongo que tendrás una excusa. Ana María, tú nunca fuiste la clase de mujer que es capaz de dar el calor que necesita un hogar para que haya esa armonía, para que el marido no tenga que andar en la... ¡No busques un pretexto! Bueno, me estás pidiendo la verdad, ¿no? Eres un miserable. Mira, Ana María, para ti lo único que cuenta es tu trabajo, el bufete. Ya está, en esta casa pareces una ejecutiva. ¿Ay, qué quieres? ¿Que me pase la vida consagrada a ti? ¿Pendiente de tus deseos, de tus caprichos? ¿Esperando que llegues a casa cuando te dé la gana? Que sea la clásica esposa resignada, ¿no? Y que al mismo tiempo haga que entre mucho dinero al bufete para que tú puedas seguir siendo el consentido de una familia bien. Tú no eres un modelo de esposo, Roberto. No me eches la culpa. No me acuses a mí de orillarte a tener otra mujer. Fíjate que tú eres la menos indicada para reprocharme. ¿No tuviste relaciones con otro hombre antes de casarte conmigo? Pero no te engañes. ¡Te lo dije! En cambio, tú me has traicionado. Al menos no debiste seguir haciéndome el amor. ¡Eres despreciable! Ana María. Ana María, yo no he dejado de quererte. Entonces es peor. También estás traicionando a ella. No vales para ninguna de las dos. Hija, sé que estabas dormida. Me levanté por un vaso con leche. Me dijo Licha que nos llenaste. Tenía hambre, mamá. Beatriz, hija, tu padre me contó todo. Todo. Esa que tiene. ¿Qué piensas hacer, mami? No lo sé. Mamá, tú no debes permitir. Tú no debes permitir. Hija, hijita, mira. Este es un problema que debemos resolver tu padre y yo. No quiero decir que tú no tengas nada que ver. Por supuesto que sí. Y mucho. A mí me duele mucho, mamá. Beatriz, a ti como padre Roberto no te ha fallado. ¿Qué quieres decir? El gran cariño que te tiene no ha disminuido en nada. Debes seguir viéndolo como el padre que te quiere, hija. No, mamá, pero me ha engañado. No, no. A ti no. ¿Y yo qué pensaba que te quería, mamá? Ay, eso ya no importa, hija. Lo único que quiero es que te pido de todo corazón. Es que no juzgues tan duramente a tu padre. Trata de entenderlo, hija. Yo no sé si podré. No, mamá. Te quiero. ¿Por qué mi cuerpo cambia de algún día? Y siento que yo ya no soy la misma. ¿Qué será? ¿Qué será?